Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a hacer un primeros paso, unas primeras impresiones, el tutorial. Vamos a ver qué tal está Sif. Me va a tocar analizarlo a mí en área Xbox que os dejaré el link en la descripción de la página web para que estéis al tanto y me llega el jueguecillo dos o tres días antes. No sabemos, o por lo menos lo estoy jugando en la Epic Store, ¿vale? Lo estoy jugando en ordenador, que no lo estoy jugando en consola porque para Xbox no está, pero sí está para PlayStation, pero yo en concreto lo tengo para la Epic Store. Así que vamos a probar a ver qué tal el rendimiento en PC, vamos a ver qué tal está el jueguecillo, vamos a ver los primeros pasos, las impresiones, el tutorial. Recordaros que os dejo también un sorteo en la descripción, al igual que también os dejo el link de la página web. Así que vamos al lío, vamos a ver qué tal. Es un juego de Kung Fu, es un juego de pelea y está en español, parece que está en español. Así que vamos a ver qué tal se comporta el rendimiento, los controles, aquí no hay coleccionables ni nada, aquí imagino que será pegar puro y duro. Vale, LB, vamos a ir. Vale, hay que hacerse con los controles, ¿vale? Que parece que... Vale. Buf, hay que hacerse muy bien con los controles, ¿eh? Ahí lo llevas. ¿Y cómo? Esquivo, tío. Vale, ahora mismo... Ahora mismo... ¡Uy, tengo un palo! ¡Un palo! ¡Te arrepiento! ¡Eh, eh, eh! A mí no me hagas eso, ¿eh? ¡Te destrozo! ¡Uh, uh, 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 uh! A mí no me hagas eso porque te meto el palo, vamos. Me pego con el palo que parece una maraca de machine. ¡Vámon, Leo! Por ahora... Muy guapo. A mí lo que me gusta es pegar puñetazos y pegar porrazos por ahí. Como un psicópata. ¡Valtad! ¡Hala! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Hola, crack! Vale, la voz no está en español. Pensaba que la voz sí estaba en español. Final de la zona. Vale, este es mío. Este es mío. ¡Vale! Mantener LT. ¿LT para qué? No hay coleccionable ni nada, ¿no? Parece que esto es mero... mero buscar peleas y pelear. No, no quiero tirar el palo, tío. Vale, se puede correr también. Interesante. Vamos a... Perdónenme. Vale, parece que... Hago también una esquiva. Con el mismo que corro, hago una esquiva. ¡Hola, crack! ¿LT para qué es? ¡Es como una agama lenta! ¡Uh! ¡What the fuck! Los controles al principio son bastante complicados. ¡Buah! ¡Qué bueno, tío! Aquí va a haber mucha peña. ¿Cómo se cubría? Vale. Vale, vale, vale. ¿Cobraste? Vale. Y no pego patadas, tío. No hay manera de pegar patadas. Ahora mismo solo estoy pegando... Quiero probar lo del LT. Lo que es azul. Vale, es como un punto de... Un punto en el que... ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh! Mi nombre te pongo al farruco que te re-destrozo. ¿Puedo tirar esto? ¡Fuera! Tío, por la física no es tan mal, tío, ¿eh? ¿No puedo subir? No. Eh, ¿quién hay aquí? ¿Dónde está? Tío, contéstame. Parla. Ah, si fue el nombre de la persona. Es una katana o algo especial, ¿no? Ese va a ser el famoso collar en el que va a rondar todo el juego, ¿no? Ese va a ser el famoso collar en el que va a rondar todo el juego, ¿no? No puedo, no puedo, pero tío, ¿no me dejas...? No me está dejando, no me está dejando... Que no me está dejando esquivar, tío. No me está dejando bloquear, ¿por qué? No me está dejando bloquear, solo me está dejando esquivar. No lo entiendo, tío. ¿Por qué no me está dejando...? No lo entiendo, ¿por qué no me está dejando ahora bloquearle, tío? No me dejas bloquearle, solo tengo como esquivarle. No lo entiendo, tío. Creo que no me puede matar. No, no, sí me puede matar, tiene pinta. Por lo menos me tunea, tío, me aturde. Vámonos un poquito más a la luz. ¡Hijo de puta! Tengo como una resistencia baja, ¿no? No sé en qué momento... ¡Buah! Vale, 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 lo entiendo. Ahora sí tiene como un punto débil. Solo cuando me está pegando, parece. No me está dejando bloquear, tío. No entiendo por qué motivo. No entiendo por qué motivo. No me está dejando bloquear, solo puedo esquivar. Imagino que esta parte es así por algún motivo. Cuando te miro no veo a qué niño asustado e enfadado. No me deja bloquear, tío. What the hell? Vale, es el momento adecuado. ¡Oh! ¿Pero le pegas o qué? ¿Pero por qué no le pegas? Ah, vale, solo hay que darle a la B y a la I. Uh, se te va la olla. Vale, ahora mismo creo... Creo que no. Ahora mismo creo que él no me puede... No me puede ganar. Es decir, que aquí gano sí o sí. Pero sí es verdad que no me está dejando bloquear al gatillo. O es que yo me estoy confundiendo de gatillo. También soy gilipollas. ¿Cómo esquiva, tío? Se ve muy guapo la lluvia en el personaje, ¿eh? En los personajes. Vale, vale, vale. Es que es el otro gatillo. Yo es que soy gilipollas. Es el LB, tío. Y estoy dándole al RT. Son demasiados controles, ¿eh? Hay que tener muy en cuenta los controles. Son demasiados controles. Y este va a ser el niño protagonista. Imagino. Y este va a ser el famoso collar del que va a depender. Muéstrate. Hay logros también. Vamos a ser chicos, por ejemplo. No sé si el juego en sí está dibujado a mano. Todo. Pero parece estar dibujado a mano, ¿eh? Se ve muy bien, ¿eh? Se ve muy, muy bien. Es decir, el collar. Slop clap. Ahí estamos. Ahí tiene el prólogo. El botánico. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Un momento, loco. Que estaba mirando los botones. No se dan. Se aviva. Buah, qué bueno, tío. Los sonidos y todo, ¿eh? Como respira en plan... Cuando golpea. LB. LB. Evita ataque. LB. ¿Cómo? ¿LB para abajo? No me está dejando, tío. No me está dejando hacerlo, tío. ¿Por qué no me está dejando? ¿Por qué tiene el palo? ¿Tengo que tirarle el palo o qué? No me está dejando, tío. Ah, vale, vale, vale. Es con la misma cruceta con la que me muevo. Es con la misma cruceta con la que nos movemos. Yo estaba dándole con la cruceta de mirar. Son muchos controles, os lo estoy diciendo. Va a ser... Va a ser un juego complicado. De muchos controles. De muchos controles. ¿Nos están presentando? ¿Voy a acercarme? Vale. Buah. Van a ser muchísimos controles, tío. Nos están haciendo del tirón un tutorial de movimiento. A la misma vez que nos están presentando a todo el personal. Pero va a ser el típico juego que... O te pasas del tirón, o no te vas a acordar de los controles. Para abajo, y para arriba, y ahora ahí. No. No. A ver, hijo, no hay manera. Ahora sí. Vale, pues ya luego ve. No. Buah, chaval. Buah, va a ser... Vamos a tener unos controles bastante... Jodidillos. El líder. Mata a Yang. Vale, una vez que he terminado el tutorial, simplemente he de reventarlo. Buah, golpe en el ojo. Qué bueno, tío. Reviento. Brutal. Buah, chaval. Los controles, eh. Lo que va a ser quizás lo peor. Vale, vamos a ver cómo funciona el tema... Lo íbamos a dejar, pero no. Vamos a ver cómo funciona el tema de misiones o algo así. Porque es lo que no sé cómo... Cómo va ese tema. Vale, árbol de habilidades. Coste, dos barras. Ataque de concentración. Vale, dos barras. Desbloquear. Mucha experiencia. Vale. Ahora mismo tengo 20 años. Parece que cuando muero... Puedo continuar, pero... Vale, fajar botánico. Que me cortó la garganta aquella noche en el primero de mi lista. Está metida en la banda de trabajar en el botánico. Nunca se la de la almacén. Vale. Combos. Vale, aquí. Perfecto. El tablón... Digamos, de lo que tenemos que hacer, ¿no? Acerca del objetivo y tal, ¿no? Vale. Vale. Habrá que hacer misiones acerca de todos ellos para llegar aquí. Para llegar a Sian, el luchador. Porque está en rojo señalado. Imagino. No lo sé. Personaje. Aprende habilidades al morir. O en santuarios. Encuentra santuario para desbloquear aumento de tributos. Vale. Va a ser complicadillo esto, ¿eh? Va a ser complicadillo esto. Vale. Aquí hay algo más para entrenar. ¿Esto qué es? Iniciar situación. Pasiva. Pasiva. Parece que tampoco dan experiencia entrenando. Tenemos esto. ¿Y cómo... ¿Y cómo... ¿Y cómo, gente, me voy a... A la misión, tío? Vale. Aquí. La zona ocupa. Me lleva directamente. De vuelta. En el guguán. ¿Vale? Vamos a empezar. Nos obliga directamente... A ir aquí. Vamos a ver esta primera misión para ver cómo... Podría ser el tema de los santuarios y tal. Pero la verdad que... Bueno, quiero decir, gente, que si os está gustando podéis suscribiros. Podéis darle a like. Compartir y todas esas cositas que ayudan muchísimo al canal. Y es totalmente gratis. Y a mí pues me ayuda un huevo. Vale. Ahora vamos a intentar pegar porrazos. Han bloqueado la entrada al almacén. Vale. Pero... ¿Hay alguna manera... De yo ver a dónde debo ir? Saltar o escalar. Del tirón. Vale. 25 de experiencia. Vamos rapidito. Por ahora que son pocos... Vamos a ir ganando multiplicadores. Aquí parece... O imagino que no habrá coleccionables. ¿Puedo saltar ahí arriba? Sí. Vale. Así quizá los aborde por detrás. ¿Qué pasa, tío? Tira la botella. Me cago en la leche. Me reviento. ¿Y ese está dormido, tío? ¿Tú qué pasa? No marca muy bien a dónde hay que ir, tío. Vale. Ahora mismo... Ahora mismo... What the fuck? Me reviento. Ahora mismo... Lo que no me gusta es que no me marque. ¿De dónde debo ir? ¿Esto qué es? ¿Esto será para la vida o algo, no? No sé si por aquí puedo irme. Vale, por aquí no puedo. No me gusta que no me marque... ¿A dónde debo ir? Uf, hay que tener cuidado con este. ¿Cómo cambio de personaje al que quiero mirar? Vale, puños fugaces. Let's go. ¿Es esto, tío? ¿Qué pasa, tío? Niebla morada, investigar. La droga que se produce aquí apareció hace unos años... Vale. Lo que os he explicado. El mural que tenemos grande se trata de ir investigando cositas y misiones para llegar al culpable de la muerte de nuestro padre. ¿Veis? Aquí. Ir rellenando estas cositas para llegar a... ¿Quién mató a nuestro padre? ¿Al pez gordo? ¿Quién es el pez gordo y por qué motivo? ¿Qué pasa? Uff... Ah, bueno. Lo bueno es que es un horizontal. Creo que hay que esperarse. Buah, chaval. Buah, chaval. Este parece que da como el pez gordo, pero te reviento la cabeza junto a la pared. Madre mía, chaval. Me gusta mucho el cambio de... El cambio de... De cámara, ¿eh? Muy guapo, tío. Esta es la primera misión, quizás. Ya casi hemos terminado. El último paquete va en camino. Quizás... Y otra mascarilla, anda. Pin pollo. Aquí hay algo más. Voy a primero a matar a esa. ¿Puedo saltar y matarla? Madre mía, ¿cómo vea, chaval? ¿Aquí puede que haya algo? No, esta es la misma zona. No hay nada, tío. Tenemos compañía. ¡What the fuck! Me reventó. ¡Uh! Ojito, ¿eh? Que no te creas tú que esto es... Coste dos barras. Vale, concentración. A pasar cabeza. Concentración. ¡Pum! Vale. La vida es tu maestra. Vale, vamos a pulsar la X. Para resucitar. Esperemos. Vamos a ver cuando terminemos esto. Mira, solo 21 años. Ahí he cogido mal, porque... Me ha cogido por banda. ¿Cómo te cojan por banda? ¿Cómo te cojan por banda? Hay que... Voy a quitarme este del medio ya. Cuando mato a X... Es como si se me quitara una muerte. La dinámica es un poco... La dinámica es un poco rara. Es un poco complicada, tío. Debe entender, ¿eh? Y mira que me ha matado otra vez el maolo este, tío. Ven para acá, anda ya, tontito. Que te voy a reventar ya. Lejoso. Te voy a quitar ya las tonterías. Tu casa ya. Como si el que yo... Como si el que me mata... Cuando yo lo mato... Me devolviera la vida. Es muy raro. Me estoy acercando. Vale. Es muy raro la dinámica de muerte, ¿eh? Vale, aquí tenemos otro... Serva de equilibrio. ¿Esto qué es? La experiencia. La puntuación. Y la edad. Edad máxima para desbloquear. Aumenta el equilibrio máximo. Bueno, el equilibrio máximo quizá... Solo puedo elegir una. ¡Qué fallo, tío! Soy gilipoll. Bueno, puede ser complicado. Solo se puede elegir una cosa cada vez que cojamos un dragón. ¿Ves dónde voy? Tiene que ser por aquí, tío. Claro. Mira, mira, me hagáis bucaques. De estas características. Te parto la espalda. Vale. Otro salto, vale. Pero voy a mirar primero. A ver si mira algo por aquí. Vale, no hay que saltar. ¡Uh, el pez gordo! Los que tienen llamitas es como si fueran los peces gordos. Los que hay que concentrarse en plan... A la hora de pelear. Vale. ¿Cómo? Vale. Cuando él pega... Buah, tío. La dinámica de esquiva... La dinámica de esquiva es muy complicada, tío. La dinámica de esquiva del LB y eso, tío. Es complicada. Y le he dado... Vale, 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 vale. Lo he hecho. Vale, lo he matado. Creo, ¿no? Y me devuelve como la vida esa, tío. Lugo de edad, pero me devuelve la vida. Billetes, dinero de la droga y extorsión. Y sin duda, también de los asesinatos. Vale. Vale. Voy a mirar por aquí, porque puede que haya algo. No puedo entrar. Vale, vámonos. Vale, me he tirado por aquí, tío, porque estoy muy listo. No entiendo por qué no puedo hacer algún tipo de... De... De agarre por detrás, tío. No lo entiendo. Eso no me mola, ¿eh? Que no puedo hacer un tipo de agarre en plan... Cuando estén desprevenidos. Vale. Hay que darse prisa. Hay que darse prisa. ¿Otra vez tengo el pesado este, tío? Voy a quitarme a los pequeñitos. Porque veo que me pueden amargar la vida. Y luego los que ya sean más pro... Me los quito ahora después. Voy a quitarme a este pronto. No. Qué complicado, tío. Qué puto jodido, chaval. No, me muero. Que me muero. Es como si tuviera muy poca vida, tío. Tengo muy poca vida, tío. Ya vamos subiendo de dos en dos, ¿eh? Ya... Ya la cosa... Se pone... Ardua. Hubiera matado a este primero, tío. Hubiera matado a este primero, tío. Mucho, chaval. Es complicadillo, ¿eh? Es complicadillo, gente. Folleto del club. Es donde espero enfrentarme a Sian. He oído uno de los motores decir que iban a apostar algo esta noche. Vale, pues falta cosas todavía aquí, ¿eh? Quizá haya que darle diferentes vueltas a... Voy a coger esta barra. Del final, quizá, ¿no? No sé qué barra puede ser más... No, quería ir atrás. Vale, si hago un buen combo... Es como si me devolvieran ahí la vida esa rara. Vale. Manojo de llave. Será más fácil moverse por el almacén teniendo la llave. Vale. Vale, aquí tengo otra mejora. Aumenta la ganancia de equilibrio al esquivar con éxito. Vale. Reserva de concentración. Añade media barra de concentración. Competencia con armas. Aumenta el daño de las armas y el impacto del equilibrio del oponente. Vale, vamos a seleccionar este. Todavía no termino de ver yo muy claro. No termino yo de ver muy claro. ¿Cómo va a ser, tío? ¿Cómo va la historia en sí, eh? Cuesta todavía verlo. Voy a coger este. Que ya la otra la tengo reventada. Vale, puerta de metal. Vale, no me hubieran dejado pasar. Era obligatorio haberme enfrentado a esos dos. Vale, hay varias entraditas. Vale, hombre. Se me cae abajo, tío. No. ¿Hay manera de que suban? Sí. ¡Buah! Pero, oh, es que se me acaba. Se me acaba la resistencia. Buah, se acaba la resistencia también. Hostia, chaval. ¿Cuántas cosas a tener en cuenta, tío? ¿Cuántas cosas a tener en cuenta, tío? Desbloqueo permanente por 5. Desbloqueo permanente. Vale. Lo dejo para siempre. Ya da igual. Imagino yo que da igual las veces que muera. 26, 27. Vale. Ya, ya sé lo que pasa. Ahora os lo explico, ¿vale? En cuanto termine esta misma pelea... ¡Buah, tío! Vale, se agradece. Agradece bajar. Muchos enemigos. Barra de resistencia muy baja. Vale. Vale. ¡Uf! ¡Qué buen Hike! Me ha pegado ahí, chaval. Contra la... De viento. Esto es otra cosita, ¿no? Flor morada, investigamos. Una flor que se puede usar para crear la nieve a la morada. Vale, la droga. Me quedan... Tres cosas, parece. ¿Hay quien en el almacén puede que haya algo? No, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? Vale, no hay por ahí ningún punto marcado. Este sí, el de irnos por aquí. ¿Otra vez, tío? Yo voy a... Aquí, quien pega primero... ¡Buah! Quien pega primero, pega dos veces. Esto es como... Buah, este me va a reventar, tío. Es que no... No le hago la manera al pavo este, tío. Ahora... Eso de las dos muertes es que cada vez... Que no termine de hacer un buen combo... Me van a ir matando... Me van a ir quitando dos... Las calaveras es el número de años... Que si yo no hago buenos combos... El número de años que voy a ir... Aumentando a la muerte, ¿vale? Por aquí no habrá nada más, ¿no? Tengo que hacer buenos combos... Para... Para bajar esas calaveras... Porque si no voy subiendo de dos en dos... Calaveras va a peor. Saludos del eliminar, tío. Esto sería lo ideal. Ya no me voy a complicar, la verdad. Cuando tenga 40 años... Esta primera misión es un poco larga, ¿no? Vale, la tarjeta. ¿Qué será una tarjeta? Una llave de la de las habitaciones del santuario. Vale. ¿Aquí hay algo? Buah, creo que es aquí. Parece la habitación privada de alguien. Está aquí. Vale. Ahí era la parte final de la misión, imagino. Y este tiene que ser el Noda. ¡Uy! Tiene poderes también, loco. ¿Qué? Tiene poderes también, loco. 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 Me lo llevas. No, tío, pero cómo me mata, loco. En ningún sitio veo la barra de muerte, eso es lo peor. A blastar cabeza, tío, esto del tirón. Buah, ya se me ha roto, ya podemos pasar los 30. Ya tengo más daño, pero menos salud. El personaje va evolucionando. ¡Eh, eh, 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 eh! Que no me hagas en eso, que te reviento. Qué buena, tío. Vale, la salud la tengo ahí arriba. En el suelo. La salud es lo que... Es lo que está... O sea, cómo pega la salud es lo que está justo debajo de la vida. Pega fuerte, eh. Ya quita mucha edad, eh. Espero que la edad se reponga con cada misión. Espero que la edad se reponga con cada misión, eh. Si no, vamos. No le veo yo ni pierna ni cabeza a esto, eh. Buah, machete. Ha vuelto ninguna bestia. Estoy muerto. Ahora peleamos en un bosque de bambú, tío. Lleno de bambú. No. Sí. Buah, qué buen codazo, tío. Pero no lo ha cogido. Buah, qué cabrón. Buah, chaval. Pero, ¿por qué te quedas ahí de espalda? ¿Por qué te has quedado ahí de espalda, crack? ¿Por qué se ha quedado ahí de espalda, tío? 40 años, ¿no? Bueno, pues ya la siguiente, ya se me romperá el... Ahora tengo más edad, ¿veis? Me he hecho mayor, pero parece que pego más. Me reviento. No, tío. No, tío. No, tío. Un huevo durísimo, eh. Es duro. Es duro, eh. Estoy ya perjudicadísimo, tío. Estoy ya perjudicadísimo, tío. No, tío. Chaval. Es la barra que puedo pasar. Cuando pase de 70 ya estoy en la mierda. Quiero pensar... El asalto. No, tío. No, tío. No, tío. No, tío. Buah, chaval. No puede ser, tío. Vale. Es que no tenía desbloqueador de la maestría del entorno, tío. Así lo he intentado hacer varias veces. Y no me dejaba, tío. Voy a ver si hay alguna con 500 que pueda mejorar también. Vamos a acabar con el nota, ¿vale? Ahora habrá que ir a otro sitio, imagino. Pero solo con una misma vida. Tiene pinta de que va a ser solo con una misma vida. El club. Puedo seleccionar 14 de 17. Cosas encontradas, imagino, ¿no? Claro, puedo volver de nuevo aquí. Tengo que hacer... Intentar hacer las máximas cosas posibles para recabar la máxima información posible. Así que nada, gente. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado el jueguecillo. La verdad que... Que tiene su rollo. Tiene su historia. Lo que habría que ver o tendríamos que avanzar... A ver si... Cuando terminamos de morir... Hay alguna manera de seguir, pero con menos vida. O con menos edad, mejor dicho. Porque si no... La verdad que el juego va a ser un juego bastante difícil. En el que hay que jugarlo muy lento. Y hay que coger bastante habilidad. Porque si no... La cosa va a estar muy jodida. Así que bueno, nos vemos en los próximos vídeos. Muchísimas gracias a todos. Y si os ha gustado, que le deis a like, compartad y que os suscribáis. Que es totalmente gratuito y ayuda muchísimo al canal. Y dentro de poquito, la descripción en Aria Xbox. Que os dejo el link en la descripción. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.